En esta oportunidad abordaremos la utilización de lo que son las Sharp Reference. Dentro de Android, Sharp Reference representa otra de las formas que nos proporciona Google para persistir datos. En pocas palabras, podremos resguardar información, por ejemplo, configuración común de nuestra aplicación en el dispositivo y otro tipo de datos de una manera fácil y simple. Por lo general, la Sharp Preference se utiliza para lo que son las preferencias de usuarios sobre la aplicación, el estado de la interfaz cuando se realiza alguna actualización de la vista o la configuración de la aplicación misma. La clase básicamente que se encarga de lo que es esta gestión se llama Sharp Preference. Vamos a ver un poco en primera instancia lo que sería una presentación. Cada referencia se almacena en forma clave valor, es decir, que cada una estará compuesta por un identificador y un valor asociado. Todas estas son almacenadas dentro de un archivo XML. Toda la gestión se centraliza dentro de lo que es la clase Sharp Preference. Y para obtener una referencia a una colección determinada, utilizamos el método GetSharkPreference, al que le pasamos el identificador de la colección y un modo de acceso. Los modos de acceso disponibles son el modo Private, solo nuestra aplicación tendrá acceso a la preferencia. El modo Word Reliable, todas las aplicaciones pueden leer esta preferencia, pero solo la nuestra puede modificarla. Y el modo Reliable, todas las aplicaciones pueden leer y modificar esta preferencia. Para obtener una referencia a una colección, de preferencia llamada por ejemplo MiPreferencia, y en modo exclusivo para nuestra aplicación, haríamos un código como el siguiente. Instanciamos la clase, llamamos al método GetSharkPreference, al cual le pasamos el nombre de la colección y el modo de acceso. Una vez hecho esto, la referencia a lo que es el objeto de colecciones ya la tendríamos, por lo cual simplemente deberíamos obtener la información guardada en esa preferencia a través de lo que es su clave. El método en este caso está usando lo que sería el método GetStream, para obtener el tipo de dato stream basado en la clave que estoy indicando. El segundo parámetro es un parámetro por defecto, el cual retornará en caso de que la clave no exista o no tenga valor. Existen por supuesto métodos análogos para el resto de los tipos de datos básicos, por ejemplo GetIn, GetLong, GetFloat o GetBoolean, con el cual la utilización de cada uno de estos métodos estará asociado al método claramente que se usó para resguardar la información. Es decir que si yo estoy utilizando un GetStream, esto quiere decir que cuando almacené la clave, valor, la almacené como si fuera un string. Si estuviera en este caso leyendo un entero, esto querría decir que al momento de almacenarla utilicé un método para guardar la información asociado al tipo de dato entero. Para actualizar e insertar nuevas preferencias, utilizamos su objeto de edición llamado SharePreference.editor. A esto último lo accedemos a través de lo que es el método Edit. Una vez obtenida la referencia al editor, utilizamos los métodos Put correspondiente al tipo de dato que queremos resguardar de la información. Podemos ver en el ejemplo que lo que está haciendo es obtener una referencia de lo que es el SharePreference a través de lo que es el método GetSharkPreference, al cual le indicamos la colección y el modo de acceso. Posteriormente, lo que hacemos es referenciar al editor del objeto SharePreference. Con eso lo que haremos es obtener la referencia necesaria para poder realizar inserción y actualizaciones de nuevas variables dentro de la colección a través de una clave y un valor. Como lo mencioné antes, podremos usar las diferentes variables como ser PutIn, PutLong, PutFloat, PutVolean y entre otros tipos de métodos que están disponibles para cada tipo de dato. Por lo cual, podremos básicamente usar alguno de ellos identificando el tipo de dato de la información que vamos a resguardar. Finalmente, usaremos el método Comin para poder resguardar la información. Toda la información se almacena dentro de lo que es nuestra aplicación en un archivo XML, en una ruta muy similar a la que indica dentro de lo que sería el directorio DataData, el paquete el cual está definido dentro de lo que es mi aplicación, y adentro se generará un directorio llamado SharePreference, a donde en su interior encontraremos cada una de las colecciones que nosotros vinculemos a nuestra aplicación y la gestionemos a través de lo que es SharePreference. Internamente, no deja de ser un archivo XML, el cual resguarda la información de las clave valor que nosotros vamos almacenando dentro de lo que es la colección. Para finalizar, entonces, vamos a decir que para insertar y actualizar información de lo que es una preferencia determinada asociada a una colección, lo realizaremos de esta forma, obteniendo la referencia, generando el enlace a lo que es el editor, y posteriormente utilizando los métodos PUT mediante una clave y un valor que queramos almacenar. Finalmente, la información se resguardará en la llamada a lo que es el método COMMIT. Para leer una preferencia, lo haremos de una manera muy similar. Obtendremos la referencia a través de lo que es el método HeadSharkPreference, nombre de la colección y modo de acceso, y posteriormente usaremos algunos de los métodos que estarían asociados al tipo de dato de la clave o valor que almacenamos antes. Si, por algún caso, necesitáramos limpiar la información de la colección, lo podremos realizar de la siguiente forma. Realizando un enlace a lo que es la SharkPreference, a la colección asociada y al modo de acceso indicado, generando un enlace a lo que es el editor, donde posteriormente llamaremos a un método llamado CLEAR, que se encargará de eliminar toda la información que se encuentre dentro del archivo XML asociado a lo que es la preferencia. Finalmente, llamaremos al método COMMIT, que se encargará de actualizar la información.